Secretaría de Cultura. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Quinta convocatoria al Programa de Desarrollo, Arte y Cultura, impulsando la creatividad y la inclusión. La próxima convocatoria del Programa de Desarrollo, Arte y Cultura, auspiciado por Citibana MEX, está programada para marzo, marcando la quinta edición de esta iniciativa que ha dejado una huella significativa en el panorama cultural de México. Desde su inicio, el desarrollo, arte y cultura ha respaldado 49 proyectos culturales con una inversión de 45 millones de pesos, generando un impacto positivo en más de 4.7 millones de personas.